Sonia Delaunay, pintora y diseñadora francesa multidisciplinar, fue gran representante del arte abstracto y del simultaneísmo, que es la construcción de estructuras espaciales logradas por la composición del movimiento y de la forma con contrastes de colores simultáneos. Sonia Delaunay fue la primera artista mujer viva en exponer en el Louvre de París. El color es la piel del mundo. Cuando el arte está dentro de ti, puede estar en todas partes. Sonia Delaunay incursionó en la figuración, las espirales abstractas y los discos de colores de gran contraste. En todas sus creaciones, el sentimiento y la expresión poética fueron constantes. Asimismo, experimentó con diferentes disciplinas y soportes, textiles, diseños de moda, tapicería, mosaicos, en un afán de incluir a los objetos cotidianos como una expresión artística. Gracias. Gracias.